Música 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 Buenas tardes amigos, sean todos bienvenidos a este canal Andrés 360 y ET Y continuando muy a más en la Copa Mucha Estamos en un partido Partidazo diría yo entre el equipo de Cabeza de Bala Maliche Versus el equipo de los Ecuadoros encabezado por el joven Anthony Está también jugando Kevin El Burrito Y Otis Por otro lado a Maliche Música Música Viene con todo, oh, Raquetita dice, alza la luna, tiene con todo, Anthony, se quede en la red, se quede en la red. En media malla los de Anthony para empezar el partido. ¿Dónde está la hinchada de Rosa, cero, de la equipo Cabecebala? ¿Dónde está la hinchada de Anthony? 1-0, muchísimas gracias, Vlad y Paul, muchísimas gracias por enviar esa rosita, por ver este corazón, que te agradezco demasiado el detalle. Cambio, cambio. Anthony acaba de recuperar su cambio y mantiene por el momento la corta diferencia que le saca Maliche. 0-0 para Anthony, 1-0 para el equipo de Maliche. 3-0, muchísimas gracias, mi pana, Paul. Tony es el que va a batir, Juan Aguas Romario es el que receptó, Paleta es el que le dio al cielo para Maliche. Tiene que salvar nada más. Oro lo va a pasar al Tony. Eleva la bola, Romario, Junior. Aguas Romario con su raqueta. Entro, gordo con izquierda. Esta noche es el que, Mario y Paleta han venido con barra propia en Pudú. En esta ocasión, aquí hay sillitas. Osuelo, David, muchísimas gracias también por hacerte eco para enviarnos esa rosita también. Tiene que ser perfecto. Pensé que se le iban a transmitir. Empezó un poquito tarde, Dani. La bombiadita la espera. Viene con todo espectacular. La caña. Hola, pasada de parte de Romario. Buenas noches, mis grandes amigos. 2-0 el marcador. Estén en desventaja justamente hoy en noche tu hermano Andrés. Anthony, no es el favorito para la noche. Excelente la cruzada. Muen fina también de buena manera. También haciendo presencia en este primer 15. Ha recuperado el cambio, Tony. Vemos la estrategia perfecta. A ver cómo podemos hacer. Bate perfecto que es controlado por el... Mala bola, mala bola. Totalmente mala bola, mala bola, mis grandes amigos. Casa llena otra vez. Qué chévere, qué bonito. Malice es el que fabrica la jugada. Salmamos a Baty, ¿ah? Hoy tuvo que descansar, Baty. ¡Mirado! Pequeña me dice. Y se prepara. El bate tiene que ser perfecto. Ahí le dicen... Esperando, justo Malice estaba esperando que pase la señora de la salchipapa. Para poder batir. Buena bola, buena bola. Desde un punto paleta le retiraba prácticamente la mano. Porque parecía que no iba a ser buena la bola. Pero Anthony tiene bien chequeada esta cancha de turu bamba. El chicho es del primer 15 recién. Acabó de comenzar. No fácil la descabezada. El burrito ni de chiste le pasa baniendo esa descabezada. Y Otis intentó hacer el movimiento por lo menos, pero no llegaba ni de chiste. Ya batió Malice. Buena, la batida le complica bastante al volador Otis. Maleta ahora sí ya receta de buena manera ahí al cielo el guaguarromario para Malice. En la bola. Anthony una buena templada que prácticamente a Malice se le perdía en las iluminarias del balón. Recupera su cambio. 0 al 2 del marcador. ¿Quién ganó ayer? Salguero, mi amigo, perdió en 3.15. Le ganó la Jocelyn. Pero un buen partido el día de ayer aquí en la Copa Musa. Malice Malice está castigando en la mitad de la cancha. Sensacional en esta noche. Espectacular. Copa Musa. Segunda edición. Y se prepara. Sale la número 5. Ya sacó el cava de la batida Malice. Tiene buena batida Malice que complica bastante. El burrito. Otis desde atrás. Solamente la pasó Anthony. Dos veces consecutivas solamente ha pasado el balón. La tercera sí ya no regresó. Es al cero el marcador. Llego, Llego. Vamos a esperar que Otis se termine de amarrar el calzado. Ahora sí. Ha salido con la batida Malice. Otis el que recepta Kevin. Levantó para Tony. Buena bola. Qué buen centro corto de parte de Tony. Se queja un poco de la superficie. De lo húmedo. De lo magado que está aquí en la cancha de Turubamba. El guagua Romario. Cómo deben defender a Anthony. Hay más partidos después. No, no, no. Este es el único partido de la Copa Musa. Todos los días hay un solo partido a la gente que está en vivo. ¡Veja! 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 Y lógicamente tenía que defender Otis. Ahí están concentrados. A ver qué es lo que puede acontecer en esta noche espectacular. Mate perfecto que es controlado. Eleva la bola. Tone es el que saltó. Tone es el que colocó de buena manera. Buen globito que le mete al joven Romario. Todavía vemos cómo están fríos los jugadores. Saludos desde el Sacha, dice mi pana. Un fuerte abrazo y un saludo, mi amigo. Tiene que recetar perfecto Romario. En la recepción, guagua Romario. Con cruzada con zurda. Una especialidad de parte de Maliche. Agua Romario es el que alza de raquetazo. Kevin Alburrito también responde. Fácil para guagua Romario. Tiene con todo y la caña vista. Una pasada de experiencia la de la de Paleta ahora mismo. Le dejó prácticamente dormido al burrito. La experiencia sumó en ese punto para el equipo de Maliche. Bien, por Paleta también. Décima la bola en esta oportunidad. Bien, por Paleta Romario también intentaba solucionar, arreglar algo en servicio. Y Maliche simplemente le pasaba, pero desafortunadamente no al lugar que sí cuenta para que se quiera jugando el partido. Don Gato es del primer 15 todavía. Cero al tres el marcador. Arriba el equipo de Maliche. Viene Maliche. Bola pasada. Justo en esta oportunidad vemos como Maliche dice muy adentro. Ya le va a meter el talonazo, pero como era bola pasada se quedó. La intención era buena, pero la ejecución pésima de parte de Anthony. Le suma el punto número cuatro para Maliche. Cero al cuatro el marcador. Maliche, el bate tiene que ser perfecto. Eleva la bola. Tiene que todo. Chequea. Tiene que defender. Paleta sale desde atrás. Pasa, le dice. El burrito bien en la recepción de la pasada. Así les resulta a los jugadores de Roxa cero. Ya batió Tony León. La pasó. Le sorprende de buena manera. La batida y la ejecución estaban perfectas de parte de Tony, pero nunca pensó que él iba a regresar de esa manera. Al menos afortunada la parte que recibió Maliche. Y prácticamente terminó colocando. Sin querer, pero colocando. Pues ahora tenemos una excelente voladita que nos regala Paleta. No de manera que sume al equipo, pero ya son las primeras impresiones. Mucho chequeo, mucho salto de parte de Maliche engaña bastante y ahora mismo acaba de recuperar su cambio. No hay esperanzas todavía para el equipo de los de Cuadro, encabezado por Anthony, marque si quiere el primer punto. Como de una vez por todas puede aplastar el acelerador y Anthony está concentrado para no dejarle avanzar. Maliche es el que salió con la batida. Otis en la recepción. Eleva el burrito para Tony León. Paleta no logra controlar de buena manera y recupera el cambio a Anthony. Veamos si esta es la oportunidad del momento adecuado como para que marquen el primer punto en este primer 15. Tony batió. Reserta a Guagua Romario. Levanta Paleta. Mala ola. Maliche es el que le da abriendo el primer punto de este primer 15 al equipo de los de Cuadro. Uno al cuatro. Bien, gana mi amigo. Hasta el momento gana Maliche por tres puntos por delante en el primer 15. Otra vez Maliche se acaba de quedar en la red. Regala dos puntos de cortesía. Ya tenemos prácticamente dos al cuatro. Has estrechado la diferencia. Kevin, igualmente para ti un fuerte abrazo y un saludo. El día de ayer te pegaste un partidazo. Como te expliqué y te dije, no siempre se gana, pero se gana fuera de la cancha también el cariño y todo aquí en Fusubamba. Veo que cada vez te da más cariño y eso es muy importante y muy bonito reconocer la verdad. En cuanto a tu pregunta, está ganando Maliche por el momento por dos puntos por encima del equipo de los de Cuadro de Anthony. Maliche ya batió. Maliche es de excelente batida. Focos se habla de lo que bate Maliche, pero tiene buen batida, les mueve bastante a los jugadores de abajo. Azurdo, otra especialidad también. Excelente, lo de paleta. Mucho mejor el engaño y la jugada fina que tiene también Maliche. ¿Dónde están jugando? Gracias a mi pana Kevin. Kevin también Salguero por enviarnos dos bolsitas más. Muchísimas gracias por el detalle. Que acabas de tener Kevin. ¿Quién ganó ayer en tres quince peleados? Lo ganó Jocelyn a Salguero. Gracias a Jason también por hacerte eco y me enviarnos dos bolsitas más y un par de maracas también. Saludos mi pana, dice paleta, es de parte del papito. Ya le mando el saludo a mi amigo apenas, se acaba el primer quince. Seis a dos el marcador. Mala bola. Saludos de parte de eso ya leí. Ahora mismo el marcador, siete para Maliche, dos para el equipo de los de Cuabro. Y los dos puntos curiosamente le ha dado marcando Maliche a los de Cuabro. Ya ha recepto fácil el burrito. Mala bola. Ni la suerte le acompaña un poco al equipo de los de Cuabro. Seis a los ocho, ahora mismo ya el marcador del primer quince estaba bastante perdido. Desde Loja, saludos también para ti mi pana William. Nueve al dos, se nos está yendo temprano y prematuro este primer quince. Recordar a la gente que esto es la Copa Musa, ubicada en el sector de Turubamba. Bajo, atrás del ex registro civil. Arriba le dice seco, raquetito. Solamente ola pasada para Toni. Viene Maliche, salta con todo Maliche. Espectacular. Defiende. Espectacular. Y ya prácticamente desanimado el equipo de los de Cuabro. Anthony simplemente pasaba. Maliche quería pasarse un poquito de picardía en esa jugada. Y se quedaba. Nada, nada, nada que hacer para el equipo de los de Cuabro. No le sale absolutamente nada, ni de batida. Maliche. Otis en la recepción. Kevin, el burrito es el que levanta. Guau, Arromario se abre de buena manera y se da cuenta del globito. Durísima, durísima. Receptarle y toparle bola a Maliche también, que está haciendo un buen desempeño. Y con un excelente salto, engaña bastante, la verdad. Al servicio de la batida, Maliche. Justamente iba a comentar eso, Kevin, que contra ti fueron, se jugaron el mejor partido del campeonato. Ahora mismo ellos no pasan por su mejor momento. Desanimados totalmente, les veo al equipo de abajo, para serte sincero. Parece que tú vienes, les motivas a todos los equipos para que jueguen un poco más. Ya sacó el cambio Tony. Un cambio que en realidad ahora mismo no suma mucho, porque el marcador es dos para el equipo de los de Cuabro, borrados ya para el equipo de Maliche. Bien, por Otis, más que el 3 por lo menos, fácil para Maliche. Buena bola, buena bola. El manejo también de las dos manos por parte de Maliche en la colocada también siempre se hace presente y es algo que destacar. A él le da lo mismo colocar con zurdo, con derecha. Y podría acabarse el primer 15, veanlo, si es que el con izquierdo. No, no, no. Buena bola. Me da sueño. Sí, Eduard, justamente no pasa por el mejor momento el equipo de los de Cuabro de la parte de abajo y es el resultado que se ve. No eres el único que quiere dormirse a esta altura del partido. ¿Cuánto van? Dos alborrados, mi amigo. Dos para los de Cuabro, Maliche tiene borrados. Intratable en esta noche Maliche. Debe estar siendo uno de los equipos favoritos para ganar también esta competición. El equipo del Musa, encabezado por Domínguez. Este equipo encabezado por Maliche y cabeza de bala. La Jocelyn también es otro equipo de los favoritos de clasificarse para las semifinales y la final. Arriba tiene que elevar la bola, viene Anthony. Ah, se puede acabar ahora mismo. Tiene que salvar la bola. Espectacular, coge, viada. Vamos a ver. Sigue metiendo todavía Anthony. No quiere todavía que se le acabe el primer 15. Quiere seguir todavía peleando por el primer 15. Tiene que salir paletita de ahí. Ah, saltó Maliche. Complicadísimo toparle bola a Maliche. Se le mueven toda la cancha. Intentan jugar algo diferente los jugadores de abajo. Tanto Otis, Kevin y Anthony. Pero en realidad, el alcance de Maliche esta noche sí hace la diferencia. Puede acabarse el primer 15. Ya acabó, se acabó. Ahora ha finalizado el primer 15. Con bastante diferencia deportiva, el equipo de Maliche, Palete y Guagua Romario. Le hace un asalto en la Copa Musa a los del equipo de los de Cuadro. Vamos a ver si es que se continúa ahí mismo el segundo 15. Parece que la situación no vaya a mejorar por el equipo de abajo. Ahora sí, ya estamos en el inicio del segundo 15. Veamos cómo reacciona. Veamos si es que levanta cabeza el equipo de los de Cuadro. Y abrió el primer punto el equipo de los de Cuadro y se encamina y comienza con pie derecho. Al menos el segundo 15. Así es las primeras impresiones y las expectativas. Tony es el que batía. Abate es el que receptaba. Bien, por el burrito. Mete el dosis que quiere salvar y ganar el segundo 15. Buena bola, dice el señor juez. El juezito de línea que es el que está encima de la caseta es el que ha picado. Buena bola. Ya se comenzó también. Así fue la finalización del primer 15. Malice comenzó a pasar esas bolas intentando raquetear. Una especie, no sé yo, si de sobrado o qué. Pero ahora mismo Anthony ya tiene tres puntos y los de Cuadro se pone en su carrera por el segundo 15. Ya sacó el cambio Malice. Cambio, cambio para Malice. Cero al tres del marcador. El burrito es el que le levanta para Tony. Facilito para el batín. Ya está topando también el equipo de los de Cuadro. Parece que ha sido el momento solamente de enchufarse, de calentarse en el partido para entrar. Miren, ahora sí están topando bola. Puede sacar el cambio Tony. Sí, sacó el cambio Tony. Ahora mismo se acaba de poner más emocionante el partido. Más bonito en el segundo 15. Podría levantar cabeza el equipo de los de Cuadro. Andrea Arias, muchísimas gracias por regalarnos diez rositas. Qué detalle de usted y de Iguana con nosotros. Muchísimas gracias por ser parte también de aquí de la transmisión, del en vivo. Y estar siempre aquí dando una mano también. ¿Cuándo es la final? La final es... Me parece que unas dos semanitas más hay todavía de enfrentamientos. Y ahí sí se va a escoger a los cuatro mejores de las llaves de grupo para ir a la final y a la semifinal. Cuadro dice, tranquilo, están flotando las manitos. ¿Qué va a defender esa bola? Saludos, dice mi pana también de Nilves. Ya saltó. Otis es el que le da servicio para Tony. Él enreda en la red, pero no es suficiente porque Malice está ahí a punto para aceptar la jugada. Cuatro, cuatro puntos. Todo apunta a que podría ser hasta la cancha ahora mismo. Cábalas de los ecuatorianos, pero podría ser hasta la cancha. Ya tienen cuatro puntos. Ahí está Tony León. Puede meter tu cinco. El cinco cae para el equipo de los ecuabrones. Ahora, si sea más servida, todo cae. Buena bola. Ahora sí, ya está también comenzando. Ya está comenzando también a colocar Malice. Y vemos también cómo está tratando de corregir también el servicio. Parece que el zurdito no le sirve de manera adecuada. A pesar de que también el servicio de Malice es un poco delicado, un poco especial. Cambio, cambio. Cinco al cero. La misma historia todavía se continúa en este segundo quince. Ah, batió Tony León. Bate en la recepción. El zurdo es el que le da al cielo para Malice. Y Malice recupera rápidamente su cambio. Ahora mismo también Malice se ha puesto en la idea de también recuperar de primera impresión su cambio. Y eso también le hace retenido ese segundo quince para que pueda también estar en la pelea por el segundo quince. Parecía que era ola pasada, pero en esta oportunidad Malice hace una excelente cruzada. No avanzaba. Malice en la recepción. Otis es el que receptó. Antoni es el que colocó. Se pasó, se pasó la red. Le está diciendo Caliche. Dos a cinco. Ya se acerca el equipo de Malice. Ya se quedó también el Malice. Tiene que receptar tranquilamente Malice. Tres quince. Dice aquí también en el en vivo Omin. Seis. Ya tiene seis. Todo apuntaría que podría ser posible. Ya que ahora mismo son seis puntos. Cuatro de diferencia que le saca en el segundo quince. Ahí es donde que Malice está intentando en esa descabezada cero hueco. Pero ahora lastimosamente se va mal a la ola. Y le suma. Es un punto más para el equipo de Tony León y de Otis y de Kevin Beburrito. Malice viene con todo Malice. Salve. Espectacular. Defiende. Esto es ataque y defensa. Tiene que defender Malice. Está castigando la vista. Vemos el descontento de Malice justamente con el servicio. Parece que no le cogen el servicio. Y se prepara el bate con plena concentración ahí. Dándole la suerte. Dos para el equipo de Malice. Siete para el equipo de los de Cuauro. Están levantando al menos desde el segundo quince. Totalmente otra cara a la vivida en el primero. Antonio. Lleva la bola. Viene con todo Antoni. Cambio, cambio. Está recuperando. Recupera territorio después de perder un quince de manera feísima. Ahora mismo es otra cara de la historia. La otra cara de la moneda. Siete al dos. Muy bien. Ahí hasta que salga la mascotita. Vamos a dar la luz verde. Ya. Listo. Listo. Es por caliche. Ahora sí ya salió Antoni. No puede pasar de primera. Un punto más. Ocho ya. Solo cuatro puntos de acabar el segundo quince. Antoni León salió con la batida. El bate receptó. El zurdo le sirve. Pero no es de manera adecuada o como Malice quisiera. Tiene Antoni. 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 Ya se abrió de buena manera Y desde atrás va a entrar Tony León Centro largo De bonita manera que el Bati Era un espectador más como nosotros 10 al 2 Mismo resultado que hace rato El mismo resultado que hace rato Bati perfecto que es controlado por Bati Viene con todo Ahora le dice Malinche Kevin ya le digo a Tony León Que se ponga las pilas Estaba un poquito molesto No había como decirle nada Ahora ha pasado el tiempo Ha pasado el partido Y ya se va sentando un poco a poco Va encaminándose a la victoria Y al juego Anderson no está jugando la Copa Musa El que tenemos grandes jugadores A la altura de Darwin el Monogil El Bati, Colombia Está el Musa El Musa Junior Está Domínguez Está mira aquí estos jóvenes Como Tony Está abajo también Cabeza de Val Está Paleta Hay grandes exponentes Pero justo Anderson no se hizo cita Y esto se pone duro Esto se pone emocionante Tiene que batir perfecto Malinche muy bien con la batida Ya topó Malinche Puede meter el 4 Podría meter el 4 El Bati Buena la topada Pero en la recepción Se le pasa al otro lado Salte Malinche Buena bola Si marcaron el 4 Si marcaron el 4 Y marcó el 4 Pasada le dice el señor juez de línea Le dictamina pasada la bolita Bola pasada El juez de línea Pitado Bola pasada Bola pasada A todo ese maravilloso público Que sigue llegando Bienvenidos Bienvenidas Esto es Copomusa No te olvides Segunda edición Cometa se está participando Con el equipo de Piolín Eleva la bola El surto Viene Malinche Perfecto Bien Bien el burrito Otis Un horror Con toda oportunidad Para Malinche Bien Bien El que no hace Ve a hacer los puntos Y ahora mismo Malinche Ha recuperado el cambio Anderson no está Anderson Anderson no está Jonathan No está Viene Anthony Hasta Arley está En el equipo de Piolín Que 15 Marlon Este es el segundo 15 Está levantando increíblemente A Anthony 10 a 3 Bien Otis Ya topó Mételo Si quiere ganar Ahí está durmiendo Malinche Malinche El servicio Parece que al principio Tiene algún problema Un poquito más Vamos a jugar Y esto se va a convertir En el tercer 15 Bate perfecto Viene Malinche Salta con todo Con dos piecitos Bien Vean por Otis Estaba demasiado exigida Demasiado larga La descabezada Era bien metida De parte de Malinche Y no llegó De manera adecuada Un poquito más De suerte Un poquito más De ubicación Y tal vez Otra sería la historia Malinche Malinche Muy potente Mételo 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 Semisito Es del segundo 15 para Malinche Pero está levantando Tony Aquí estoy Dice Malinche Viene con todo Malinche Tiene que Le tocó agacharse a Tony Y sacarse la varilla Nada que ver Malinche defiende hasta el final Ahí defiende Tiene que pasar Como Otis Vamos Vamos Mételo Eso Ya metió el borrado Ya ha sido el borrado Se acabó Se acabó 3 15 3 15 Ha sido el último punto Y Tony León acaba de levantar Bueno Bueno Está todo listo Está todo listo Para iniciar este tercer 15 Después de que Malinche lo ganó Velozmente el segundo 15 De la misma manera Tony lo ganó Velozmente el segundo Tenemos el desenlace Del partido 3 15 Para este partido Cambio para el equipo De Malinche Porque Battle Que gana Mi amigo Es campeonato Y sortearon Si no te diste cuenta Hace ratito Estuvieron sorteando Que cancha Y balón Y la espaleta Fuerza Dice Alexis Anthony Puede meter El primer punto La primera sangre Puede hacer Malinche Viene con todo Anthony Espectacular Defiende Malinche Malinche El mejor Dice aquí también Jennifer Anthony Se concentra Ahora dice Cambio Cambio Como sienta esto Al menos para mi Considero que sienta No de bonita manera Entrar frío Ayer le pasó eso A Domínguez Antes de ayer Perdón El día miércoles Le pasó eso A Domínguez Entró el primer 15 Arrasó en el primer 15 El segundo Lo sustituyeron Colombia Entró Le metió una paliza No Parte feñidísimo Con Jordan Entró al tercer 15 Frío Domínguez Y le metió una paliza Andrés Montoya Colombia Entonces Sí Sí Influye bastante La verdad Entrar frío Sí o no Que entrar frío Me influye mucho Cambio Cero al cero Hasta el momento Nadie abre En este segundo 15 En este tercer 15 Perdón Nadie abre Por el momento El marcador Estamos Cambio y cambio Tony León Es el que batió Paleta de raqueta Pero afuerísima ¿Qué pasó? Yo pensé que estaba Haciéndole parar La verdad La de Maliche La cacheteada de Maliche Pero al parecer Le ha hecho Le paró La recepción Del Burrito Dentro largo Y ahora mismo Como estamos Cambio a cambio Y la resistencia De los dos equipos Ahora mismo Se ha hecho Muy parejo El partido Indudablemente Maliche Sigue teniendo El favoritismo Pero el juego Pero el juego Que está dando El equipo De Cuavros Está haciendo Emocionar Para que el partido Se ponga De la manera Como se pone Ahorita Demasiado Igualado Cante Pues cero a cero Mi amigo Nadie abre El marcador En este tercer 15 La de Maliche La de Maliche No valía así Hace rato También una alzada Del Burrito No hizo parar O sea Para darle Continuidad Al juego Pero A la larga Parece que eso También se queja Anthony Y a la larga Maliche También es el que Se queja bastante Ya marcó Ahora sí El equipo De los de Cuavros Es el primero En marcar En marcar En este tercer 15 Tony León Por un punto En delante Dos al cero Pati en la recepción Hizo todo Hizo todo Anthony León En la recepción Que era lo más complicado Topó En el salto Que era lo más sencillo De pasar Solo al otro lado Se quedó prácticamente En media más Gracias Gracias por seguirnos ¿Quién ganó ayer? Ariel En 3.15 Peleadísimos La Jocelyn Le ganó A Kevin Salguero Cambio Cambio Se ha igualado Muchísimo El partido Creo yo Que tienen La misma oportunidad Ahora mismo De ganar Tony León Que Maliche Tienes que Abre este paleta Nada más Aparentemente El Junior Que no le supiera Se concentra Anthony En la jugada Perfecta Vamos a ver Qué es lo que acontece Dígame Caliche Ya autorizó El señor juecito Con pólvora y fuego Resenta Alza la bola Paleta Sacó el cambio Maliche Se mantiene Todavía con expectativas En pelea Por el Por el Tercer 15 También recupera De buena manera Lebex En el momento Adecuado Demostrando la calidad Y el chequeo De Tony León Le ve a abrirse A paleta Y mete una cruzadita Al poste Nada que hacer Cambio nuevamente Con una cruzada Espectacular Pate perfecto Resenta Maliche Maliche viene Con toda la liana Chequea Así para que Alza la bola Viene con toda Dos Las vinte Para la bola Cambio Tony León Le regala La cortesía Del cambio Para Maliche En este segundo Quince Voy a Maliche Uno cincuenta Dice Frank El favorito Es Maliche Pues mi fan El favorito Es que apostarle A Tony León Para que seas De verdad El valiente De la noche Viene con todo El vati Se iba al centro Corto Por lo visto Le quedó demasiado Larga La bomba Que le acaba de meter Ahora mismo Anthony Bienvenidos Bienvenidas A todo este maravilloso Público Mil gracias Por llegar Esto es Un famoso Segundo Será que da Será que da Espacio Para que entre Guagua Romario Por lo visto No No tienen Intención De entrar Tres al cero Se sigue poniendo Cuesta arriba De poco a poco Le sigue sumando Un punto a punto Y se pone Cuesta arriba Para el equipo De Roxa Cerros Maliche El vati Y paleta A uno de los Grandes muchachos Que tiene el sur De Quito Y el Ecuador Él se llama A Tony Desde este tercer 15 Todo el tercer 15 Le ha sentado muy bien Salir con la batida Y así lo sigue haciendo Puede meter el 4 Excelente La colocada De Tony León Le ha dado Una vuelta Total Al partido Y a la manera Y a la manera Como yo pensé Que iba a perder El partido La verdad Era de las personas Más negativas En cuanto a Cómo entró De la manera Que perdieron El primer 15 Y ahora Verlo levantando El ecuaboli El ecuaboli El ecuaboli de verdad Que es demasiado Receloso El equipo De Roxa Cero Dio chance Y ahorita Ahora es el momento De ver Cómo les está pasando Factura El chance Que dieron Romario es la solución Simba No creo que vaya a salir El batido Sustituido por un joven Romario Ya abrieron Ya abrieron El primer punto Ya tienen Uno El equipo De Maliche Cuatro El equipo De los ecuaboli Con Tony León Otis En la recepción No puede Pasar de primera Ya le recorta El resultado Dos a cuatro Marlon Tony siempre Deja ganar un 15 Me parece muy mal Pues podría ganar Rápido Rápido En dos Que está Sobrando en dos En tres Ya topó Paleta Bien el burrito Otis desde atrás El batido También está topando Y ayuda con las custas Bien a la cruzada Y ya está colocando También Tony León De buena manera Muchísimas gracias A Pixel También Por enviarnos Y regalarnos También esa rosita También cerca De llegar a los 20 mil Me gusta Muchísimas gracias A la gente Que está topando La pantallita Y a la que no También le incentivo Para que por favor Toque la pantallita Y nos ayude A subir los me gusta Valentina dice Romario es la solución Bien tendría Los pantalones Para sacarle al bati A esta altura del partido Salte Salte Tony León Uno más Cinco Al dos Cinco al dos Y la verdad Es que se ha virado Totalmente el partido Malice en la recesión Él es el que va a saltar Con la izquierda Otis hace un buen desempeño Nueva oportunidad Para Malice Excelente Lo de Burrito No llegaba Ni Anthony Ni el Burrito Demasiado larga Y es buena Esa jugada La patentada Una de las patentadas Y de las jugadas Que repetitivamente Repite Malice Cuando está demasiado Mal servido Malice Siempre mete Ese Taconazo O sea yo me he podido Dar cuenta En eso En los videos Poniendo la cámara corta Cuando ya tiene La bola demasiado Abajo Le mete talonas Entonces eso Si es que tú Estás desde adentro Y tienes la rapidez De los ojos Se podría ver Facilitos A interpretar Esa jugada Pero otra cosa Es estar acá afuera Y decirlo Y otra cosa Es estar adentro Y jugar Mete el 3 Malice Ya metió el 3 Malice Malice 3 El que receta Tiene 5 Bueno una jugada Polémica Que Caliche Le hacía parar A Anthony Perdón a Malice Casi calcado Similar a la que también Cruza Anthony León Entonces Ahora Ni siquiera Bueno la jugada De ganas se complicó De ganas se complicaba Caliche Ya que tenía Prácticamente La bola Se quedó Malice se quedó Anunciamos A todos A todos A todos Bueno está Está medio polémico El partido ¿Quién es el juez? Caliche es el juez Y así inició Después del minuto técnico Viene con la bola Paletita Viene con todo Fácil y ya recuperó El cambio que se le hacía complicado Hace rato sacar a Malice Tres al cinco Si el zurdo juega en contra de mí Ha puesto la finca Dice el Salguero Que si te acepta la apuesta Dice Salguero Sin problema Más que me gane Más que me gane Dice Él también está con la misma temática Igual que tú ¿Qué pasó con Guagua Romario? Ganó el primer 15 Y salió sustituido Por el batim Para rotar jugadores Y todo Porque el equipo de Rocks a cero Está bastante bien Respaldado de jugadores de calidad Salió Puede hacer el seis Dando ni puede cambiarse de cancha A este muchacho Que defiende a capa y espada Él le va a la bola Viene con todo Con los dos chullos Al cielo presente ¡Ey! Ya se pasó de lado El equipo de los Eco Abro Y adelante El equipo de Tony León Los Eco Abro Están dando prácticamente Una cátedra De cómo se tiene que levantar Los encuentros deportivos Cómo se tiene que cambiar El genio Y es una clara Clarísima Ejemplo De cómo se tiene que hacer Seis a tres En el marcador En el tercer 15 Levantando el partido ¡Qué bien! Otis Se ha enchufado también El equipo de Otis ¡Mala bola! Siete a tres Un resultado Que nadie se esperaba Ni el más optimista No creo que hubiese tenido En realidad De este mercado Solo Kevin Click Es el único Que le apoyaba A Antonio León Y en lo que respecta Ni yo Era lo suficientemente Positivo Para verle En este panorama El equipo de los Eco Abro ¡Por el amor de Dios! De gana De lanzamos tantas flores Acaba de hacer un horror Tony León ahora mismo Un minutito Para que se puedan hidratar Los señores jugadores Minuto técnico Pide el equipo de Maliche Va a tener que mejorar algo Ven Inscríbete En la escuela De formación Le sirven feo Dice aquí Amigo al Tony O al Maliche Porque el que más se ha quejado Toda la noche Es Maliche Es el servicio especial Ahí le gusta Que el balón Le manden a la luna Y cuando está regresando Y cuando está regresando A la tierra Ahí conecta con el balón En el Ecuador Y puedan defender la pantera Del Ecuador Tercer 15 Omar Tercer 15 En este partido Otis receptó Levanta Burrito Y a Chequión Agachó a ver Tony León Y recupera su cambio Es el único partido Mi pana Simba La Copa Musa En su segunda edición Trae un partido por día Lo bueno es que se juega Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo A las 7 y 30 Bien colocada Ahora sí vale Alisson dice No sabe cuándo juega Maliche El próximo partido La otra semana A partir del día miércoles Ya comienza la nueva fecha De la Copa Musa Otis Bien en la recepción Esquinas, esquinas largas Eso Bien el burrito Ha mejorado muchísimo El burrito y Otis Es mucho la mejor emocional Que ha tenido Otis Y el burrito Y no se diga de su derecho Anthony Como ha mejorado Y eso es lo que les tiene Prácticamente ganando Tercer 15 7 a 3 Tercer 15 Tercer 15 La gente que pregunta Lindo el centro largo Lindo el centro largo También de Maliche Para recuperar El cambio Y apagar un poco El incendio Que está pasando Ahora mismo Rox Acero Anthony ha subido Full Antes le daba La izquierda Maliche Yo creo que En un partido apostado Le seguiría dando La izquierda Mi amigo Ahora mismo Es una emoción Un juego diferente Jugar un campeonato Lleno de gente Y no con la presión Económica Juegas otra cosa Oportunidad La soltadita Que increíble Me gustó muchísimo La soltadita de Maliche Una de las patentadas De las clásicas Soltadas Que tiene este jugador Joven jugador Como lo es Maliche Se prepara Al servicio De la batida Maliche Recepta Otis Viene con todo Viene con la chequeada Espectacular Ya topó el batín Ahora le dice Viene con todo Es espectacular Está castigando En la mitad De la cancha Como dice Para las 5 al 7 Las cosas se ponen Color de hormiga Para el equipo De los de Cuabro Van a tener que hacer Algo Como lo que están Planeando ahí Van a tener que hacer El marcador Se ha puesto Bastante apretado Ahora mismo 5 a 7 Estrecha la diferencia El equipo de Maliche Al servicio De la batida Confirme Quien juega mañana No sabemos Mi pana Sale con un juego La número 5 Viene con todo Antony Recupera el cambio Antony Antony Aquí estoy presente Le reclamo Saludos Desde Puerto Bolívar También un fuerte abrazo Y un saludo Para ti Mi pana Maliche Es el de los bomberos El mismo Mi pana Sebastián El mismo De los bomberos De la cancha De la ferroviaria Al servicio de la batida Al servicio de la batida Receta Maliche Viene con todo Maliche Vamos a ver Qué es lo que hace Ya toparon No me quiero emocionar Pero puede meter el 8 Y metió el 8 Y la gente también se emociona Porque es el equipo Que venía de menos A más Y de esa manera Le resultaba el equipo De los de Cuadro Sacando Y salvando Este partido Matemáticamente No sé cómo están En el campeonato No sé si es que les va a alcanzar Pero que ganen sería bueno Para subir a la autoestima 8 a 5 Solo a 4 puntitos De cerrar el partido Anthony León En cambio El que viene remando Contra María Es el equipo de Maliche Ya que le faltan a él Todavía 7 puntos Era buena la intención Pero yo Yo últimamente Ando escuchando De los que se chequean De su propio lado Y Anthony En esta oportunidad Se chequeó De su propio lado Le ayudó a sumar Un punto más a Maliche 6 al 8 Ya solo son 2 De diferencia Bien por Otis Puede ponerse a 1 Nada más Ahora mismo De emparejar A 1 De emparejar 7 Al 8 7 al 8 El resultado Maliche Otis El burrito Tony León De gana Mete la mano Ese aficionado Si llegaba El bate Y se arma La polémica Pero no tiene Nada que ver Es parte del aficionado El balón sale Demasiado Fuera Del lugar Donde se juega Del rectángulo Donde se juega No puede hacer nada Está súper bien Pitado Los espectadores Son parte Maliche Tenía que haber Controlado de mejor Mane el balón Para que no se vaya Tan afuera Que 15 Jordi Es el tercer 15 Mi pan El tercer 15 8 Para Tony 7 Para Maliche Se puso bonito El partido Cambio Recupera El equipo De Maliche Ahora mismo El equipo Menos aventajado Y el ya no tan favorito Para ganar el 15 Es el equipo De Anthony Ya que el equipo De Maliche O más jugadores Con más juego Es el favorito Pero metiendo Que lea Todavía Tony León Haciendo emocionar A la gente Llevándose los aplausos Es lo bonito Del Ecuador Es lo bonito Del deporte La competitividad Que tiene ahora mismo El equipo De los Ecuador Al tratar de luchar De tú a tú Sabiendo que están Menos en desventaja Deportiva Cambio, cambio Maliche Maliche Podría emparejar Ahora mismo Maliche Es el que tiene Más posibilidad Más probabilidad Ahora mismo De ponerse De poner el empate ¿Dónde está la hinchada De Rosa Cero Cabecebala? Al servicio Al servicio De la batida Maliche Batió Otis Receptó Y Tony Colocó Cambio, cambio Que peleadísimo Que se nos ha hecho Este tercer 15 Saludos de Santo Domingo De Los H Y los dice mi pana Jorge Un fuerte abrazo Y un saludo A mi pana Desde la tierrita Conectado Otis Batió Y Maliche Colocó Si colocó Si colocó Maliche Al cual Como estaba planeado Saludos También desde Machala También tierra De grandes Jugadores De Coavoli Mi pana Pedro Bata Maliche Veamos Si es que Tony León Avanza A mantener La diferencia De un punto Y avanzó Todavía pelea De bonita manera Tony León Para salvar El tercer 15 Para ganar El tercer 15 Gabriel Y mi pana El de la pregunta También de abajo El marcador Es 8 Para el equipo De ahora Que ahora mismo Va a salir Batiendo Que es el burrito 7 7 tiene Maliche Se juega El 12 Y es el tercer 15 Saludos Desde El Pintado Un fuerte abrazo Y un saludo A mi pana Javier Ahí Puede meter 9 Al 7 Saludos Mi pana 360 Dice Ruso Te saluda Buen partido Buena transmisión Muchísimas gracias Ruso Agradecerte también A ti por el detalle Y por las opiniones Tú también Un gran jugador Un excelente jugador De Coavoli Mi amigo Ambra Maliche Anderson Dice Está reñidísimo Dice Mucha falla Del volador Si mi amigo El partido Ahora mismo Está en el punto Más bonito En este tercer 15 De todo el partido Este es el momento Más bonito Que estamos pasando Ahora mismo En vivo Mira Estamos Cambio a cambio Responde Tony Maliche También saca su cambio Cambio a cambio Nos tienen ahora mismo Los jugadores En zozobra De lo que puede pasar En los próximos minutos En los próximos puntos Edward ya ves Te despertaste Yo si te dije El partido Ahora mismo Se puso bonito En el primer 15 Estaba para dormirse Y ahora mismo Como se ha dado la vuelta El encuentro Está lindo Salte Tony León Maliche Maliche Saque el cambio Bien Por el burrito Dos veces consecutivas Una oportunidad Una oportunidad Más La salvaron La salvaron Malísima Malísima La bola El público Se emociona Espectacular La jugada Una excelente jugada De parte de Kevin El burrito Tres veces consecutivas Topando Y haciéndoles creer Que esto es real Que esto es La remontada Del equipo De los de Cuauro Ahora mismo Ya tienen 10 Impresionante Público 10 al 7 Alexander Desde el tercer 15 Saludos Joven Una excelente transmisión Sigan adelante Dice mi pana Ah no Tadira Muchísimas gracias Que detallazo Y que Que bonito opinión Para seguir construyendo Y para seguir Mejorando en este deporte Todavía está en pañales Dice Dieguito 10 al 7 Tienes razón El partido todavía Tiene mucha tela Por cortar Tranquilamente También Malicha Podría También remontar O meterse de nuevo En pelea Pero ahora mismo Lo que nos han hecho Ya vibrar Estos dos equipos Es Es Y está De manera Agradable La verdad Muy bonito El desempeño De este tercer 15 Como dijo hace rato Mi pana Edward Ya nos despertamos De un pésimo Primer 15 De un pésimo Segundo 15 Ahora un espectacular Tercer 15 Es Es la toquita Y vende cocadas Mi amigo No es la hormiga paredes ¿Dónde está La hinchada De Anthony? ¿Dónde está La hinchada De Roxa Cero Maliche Cabecebala? Ahora mismo Parece que ya El minuto técnico Tiene expiración Al servicio Y el que va a batir Es el burrito Cachetea la número 5 Sale con Tony Si gana Se clasifica No sé Cómo estén Números Mi amigo El burrito Ya nos llegó Y parece Que esa era la jugada Topó Tres veces Consecutivas En el punto anterior Era ahí Y ahora Lastimosamente No sé si Le jugó la cancha Una mala pasada O esa no era La jugada Pero cayó 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 Y Maliche Saca y recupera Su cambio Para respirar todavía Y Romario Romario salió En la finalización Del primer 15 Y ya no volvió A ingresar más El burrito Ya salió Alce paleta Si quiere ganar Cambio Cambio Para Maliche Todavía Hace resistencia Todavía Está metido En el partido Todavía Pelea por el Por el 15 Cuánto van Edu Maliche Tiene 7 Que es el de la parte Inferior Y 10 Es del equipo De Anthony De los que tú ves Acá arriba Otis y burrito El menos favorito Pues también Por recalcarte El favorito Era el equipo De Maliche Está metiendo Está de subida Y está en juego El equipo De Cuabro Cante juecito Ya te canté Pues mi pana Diego 10 ahora mismo Para el equipo Que va a salir Con el Babatida Y el equipo De abajo Tiene 7 puntos Es el tercer 15 Y se juega Al 12 Lindo partido Fernando Estamos en el mismo En el mismo canal Entonces Bien también Excelente También lo de Maliche Esteban Un saludo También para ti Un fuerte abrazo También Quien está jugando Disculpe Verás Por un lado Es el tercer 15 En la Copa Musa Se está jugando Maliche Versus Anthony Maliche viene De la ferroviaria Anthony viene Anthony León Viene del Ecológico De Solanda Muchísimas gracias A Llegó tu papi También por la Rosita También Maliche Ya tocó Otis Ya tocó También Maliche Puede meter El 8 Esos son los errores Que a Maliche Le ha costado El segundo 15 Ahí sí Ahí sí Colocón Qué error Garrafal Lo de Maliche Cada que quiere sorprender De esa manera De raquetazo No está consciente De que acá Otis Kevin El Burrito Está bastante concentrado Y están inspirados Para que caiga Una bola tan sencilla Como la que Maliche Intenta que caiga Otis ya batió El perro se metió Una cruzada De Anthony Que le está castigando A Maliche Error Pero Anthony No aprovecha Dice Chermisito Está aprovechando Mi amigo Está peleándole De tú a tú El equipo El equipo de Maliche Mira los acompañantes Con los que está Paleta está por un lado Ahí la acompaña Kevin El Burrito Y Otis Otis Está haciendo un papel Espectacular Y formidable Lo de Anthony No avanzó a hacer el once En esta noche Espectacular Aquí en el sur De Quito Muchísimas gracias También las personas Que están conectadas Mil cien personas Conectadas en el en vivo 26 mil me gusta Me parecería que Que podríamos llegar A los 30 mil me gusta Dice que la gente Toca la pantallita Le da los corazoncitos Y le da me gusta Para mejorar En el En la Que el TikTok Redireccione a la gente Que le gusta Desde la parte ecuatoriana También Ya metió el nueve Mientras conversaba Y motivaba Para que la gente Nos ayude Compartiendo Y para que nos ayude Regalándolos Me gusta Maliche se pone A un punto De emparegar La situación Si es que logra Ahora mismo Parejo el partido Si es que logra Meter el 10 Prácticamente El favorito es Maliche El favorito es Maliche Ya metió Maliche el 10 No, no, no Todavía no Oportunidad ¿Cómo mete Tony León Esa bola La verdad Prácticamente El bati quedó Hecho Una pintura En el otro lado Está muy cerca Está muy cerca Tony León A la vez cerca A la vez cerca Y a la vez muy lejos De cerrar este primer 35 mil Me gusta Muchísimas gracias Muchísimas gracias A mí El cariño A la gente El espectáculo Y el ecuaboli El ecuaboli Así lo ameritan Vamos a ver Bien el burrito Si había Si había bola Pero Otis Se iba prácticamente A seguir la bola Y topaba el alambrado Topaba el alambrado Y no avanzaba Otis a regresarse Ya que en esta cancha Topa los alambres Si puede seguir jugando Se sigue jugando Y en el campeonato Es la misma La misma función ¿Cuánto está el marcador? 9 a 10 9 maliches 10 Anthony A topo el bati Bien paleta Voló paleta Es espectacular paleta Viene con todo Mati Ahora le dice Viene con todo Mati 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 Pelé todavía El público se emociona Maliche La remontada es real Ahora mismo acaba Maliche De remontar Y el que se pone a un punto De cerrar el partido Y el 15 Es Maliche Que bonito partido Que vibrante Que emoción Y que ñeque De estos jugadores Anthony Otis Kevin Viniendo de menos a más Y no siendo los favoritos Han regalado un lindo 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 Tercer 15 El boli Resiloso Anderson Si Hay que recatar De lo que es Es mucho menos De equipo El de Tony León Viene con todo Anthony Ahí con la chequeada Mati Nada que ver Alza la bonita Bien por Otis Viene con todo Anthony Ya toco el Vati Ahí se puede acabar La narración de Caluca Se acabó Se acabó La narración de Caluca Junto a Luis Cardeno Acaba de